Los líderes demócratas del Senado de Estados Unidos advirtieron a la mayoría republicana de que se opondrán a la inclusión de una partida de fondos en los presupuestos del país para la construcción de un muro en la frontera con México. En Michoacán, los cuerpos policiales han demostrado capacidad de reacción y efectividad en las tareas que desempeñan. Destacó este lunes el gobernador constitucional Silvano Aroles Conejo, que reconoció el valor y compromiso de los elementos que diariamente ponen en riesgo sus vidas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía michoacana. El día de hoy quedó abierta la convocatoria para invitar a diseñadores y al público en general a participar en el concurso del cartel oficial de la Feria del Libro de Uruapan, que a partir de este año tendrá carácter internacional y contará con la asistencia de países invitados. El paro arbitral afecta a toda la industria del fútbol y representa que se pospongan las ganancias que los clubes iban a tener en esta fecha. Aunque más adelante se juegue la jornada que en esta ocasión quedó pendiente, esto no significa que deje de haber déficit para los equipos. Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Marríquez González, iniciaron de manera oficial en Uruapan el dispositivo para el retiro de polarizados en vehículos. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD